saludo este vídeo corto tecnológico que tener en la vida más fácil cómo desarmar correctamente la pc hp el ides 800 g1 y 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 excelentes especificaciones técnicas de este computador que le podemos hacer upgrade rápidamente podemos colocarle un disco duro sata 3 de 320 gigabytes o de 500 gigabytes tamaño 2.5 ahora bien podemos retirar ese disco duro mecánico y colocar en la misma posición una ssd con las mismas capacidades de 320 gigabytes o de 500 gigabytes continuamos también podemos colocarle una ssd de tipo sata 3 con estas capacidades en la misma posición donde se encuentra actualmente la lectora de cd bajamos y ubicamos información acerca de la memoria de ram nos dice que utiliza de tipo ddr3 con un máximo de velocidad de 1600 megaherzios máxima capacidad de 16gb en dos slots seguimos bajando algo muy bueno podemos instalarle una ssd de tipo mini sata recomiendo colocarle una de 256 gigabytes la página oficial no nos dice la capacidad máxima soportada pero en mi opinión puedes colocarle sin ningún tipo de problema una de 256 gigabytes en la ranura correspondiente esto ha sido todo este vídeo es corto tecnológico que te harán la vida más fácil recuerda compartir el vídeo hacer un comentario darle me gusta y suscribirse al canal chau hasta la próxima